1, 2, 3, 4 Si te mudas a una casa embrujada, nunca olvidarás tu fiesta de inauguración. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Las leyes de la física no funcionan en esta casa. ¡Jack, mira! Puedo ver por qué la mansión era tan barata. ¡Corramos tan rápido como podamos! Jack y Jane se van a quedar en un hotel esta noche. ¡Oh, ese es quien ha estado causando toda esta actividad paranormal en la casa! ¡Un fantasma vive aquí! ¡Y es hora de visitar la oficina de los cazadores de monstruos! ¡Eso es lo que vieron en la pantalla! ¡Estos son los gatitos más linos que el mundo haya visto! ¡Los cazadores de monstruos resolvieron con éxito la última tarea! ¡Y ahora tenemos un nuevo caso confuso para ellos! ¡El cliente ya está aquí! ¡Esto es una locura! ¡Tienen que ayudarnos! ¡Tómatelo con calma! ¡Cuéntamelo todo! Tengo un caso interesante para ustedes. Este chico vio un fantasma con sus propios ojos. ¡Vaya! ¡Es un clásico! Una pareja se muda a una nueva casa. Y hay un espíritu ahí. Jack incluso lo dibujará. Ese fantasma se parece a esto. Pero este boceto no es bueno. Thomas y Skyler tendrán que confiar en sus propias habilidades. Y Jack debería irse de vacaciones. Después de todo el estrés por el que ha pasado, le vendría bien. Skyler, vayamos ahora mismo. ¡Genial! ¡Tienen un plan! Primero, debemos inspeccionar toda la casa con rayos ultravioleta. Veamos si el fantasma dejó huecas aquí. ¡Bingo! Skyler y Thomas están en el camino correcto. Pero los espíritus son impredecibles. ¡El fantasma se escapó! ¡Síguelo! ¡Esa puerta! Estamos a punto de atrapar ese fantasma. A la cuenta de tres, Skyler. Uno, dos, tres. ¡Atrápalo! ¡Fracasaron de nuevo! Siempre es así con los fantasmas. Pero no podemos rendirnos. Sigamos buscando. ¿Y aquí? ¿Qué sabana tan grande? Podemos usarla para atrapar al fantasma. Aquí está el espíritu en sí. ¡Ven aquí, precioso! ¡Todo listo! El fantasma está atrapado. Pero es fácil salir de esta tranza. Y ahora el fantasma está aún más enojado. ¡Oh, no! ¡No esto! ¡Me atravesó! ¡Y me cubrió dectoplasma! ¡Es pegajoso y asqueroso! ¡Y tan maloliente! ¿Dónde está la ducha? Thomas está listo para derrotar a cualquier monstruo. Esta harina ayudará a localizar al fantasma maligno. Es hora de averiguar dónde le gusta pasar el rato a los espíritus locales. Pero la parte más difícil de ser detective es la esfera. ¿Dónde está ese fantasma? ¡Finalmente! No hay tiempo para dormir. ¡Síguelo! Aquí están las huellas. El fantasma tiene prisa. ¿No es bueno? Thomas está a punto de atrapar a este fantasma. ¡Te tengo, monstruo! Pero no hay fantasmas en esta cocina. Solo Skyler. Encontró un poco de harina y decidí hacer algo delicioso. El monstruo no fue atrapado. Pero podemos tomar té y pastel. Skyler, eres increíble. ¡Esto es delicioso! Y la mejor parte es que no hay fantasmas alrededor. Bueno, casi ninguno. Oh, gracias por el jugo. Nuestros detectivos bajaron la guardia. El fantasma decidió divertirse un poco. ¿Qué tal un pastel en la cara? ¿Dónde estás, fantasma? Ahora voy a... La próxima vez, Thomas. El espíritu es el afortunado hoy. ¡Ay, no! El pastel está arruinado. Skyler tardó tanto en hacerlo. Y el fantasma ya está haciendo un lío en la habitación. ¡No puedo creerlo! Este pequeño espíritu puede convertir una casa en un verdadero basurero. Ahora Skyler le va a dar una lección a ese fantasma. ¡Este rincón está helado! ¡Atrápalo! La aspiradora es una gran arma. Aunque sería mejor si pudiera verlo. Ella tiene que pasar por el tacto. Pero atrapar al fantasma es una tarea difícil. ¡El espíritu es inalcanzable! Es como el viento. El fantasma está aquí y ahora. Y el segundo siguiente ya está en otro lugar. Ese fantasma debería estar en el circo. Su siguiente intento falló. Pero no te rindas. Al menos la casa está limpia ahora. Aquí todo está bonito y ordenado. Los cazadores de monstruos aún no han mirado en esta habitación. Las vibraciones de aquí están totalmente mal. Miremos a nuestro alrededor. Y este rompecabezas parece especialmente sospechoso. Hay una pieza solitaria sobre la mesa. Creo que las fuerzas sobrenaturales son las responsables de esto. Eso es correcto. El fantasma está aquí. Y no le gusta que nadie toque ese rompecabezas. ¿Quién está ahí? ¡Guau! La pieza cayó justo a tiempo. ¿Qué pasa con el fantasma? ¿Por qué desaparece? Parece que todo gira en torno a este rompecabezas. Quitamos la pieza. ¡Y el fantasma ataca! Le devolvemos. El fantasma se va. Eso es interesante. La pista debe estar cerca. Es hora de actuar. Tomás y Skyler decidieron llamar al fantasma para una charla seria. El tablero Ouija es poderoso. Ven a nosotros, espíritu, y cuenta tu historia. Y al fantasma le encantaría contarle a los detectives todos sus secretos. El espíritu solía ser una linda chica llamada Amelia. Era un hermoso día de verano. Se sentía genial. Tanto que hacer y todo un día soleado por delante. Ella no tiene miedo de nada. Ni siquiera de las macetas de flores. Pero ese fue el final de todo. A veces solo un paso puede cambiar tu vida. Así murió Amelia. ¡Qué historia más triste! ¡Pobre niña! Skyler, sígueme. No hay tiempo para el té. Esta trampilla en particular fue el último lugar de descanso de la pobre Amelia. Eso es correcto. ¿Qué hay en sus manos? Por supuesto, da miedo. Pero de alguna manera tienes que sacar la nota de sus dedos huesudos. Esta es la lista de tareas pendientes de Amelia. Y los detectives completaron con éxito la primera tarea. Terminar el rompecabezas está hecho. Amelia también quería terminar su pintura. Y ahí está. Tenía mucho talento cuando estaba viva. Y Skyler sabe qué hacer. Es bueno que al fantasma no le importe la idea. Déjame ayudarte. Déjame, lo haré yo. Oh, no creo que Skyler haya ido a la escuela de arte. ¡Qué pesadilla! Incluso un fantasma se asustaría. Y la venganza de Amelia será terrible. Eso es mejor. Este es un lindo retrato. Sí, misión cumplida. La pintura está terminada. Y el tercer asunto pendiente de Amelia es el siguiente. Resulta que no terminó de ver su programa favorito en televisión. Oye, fantasma, está listo. Es hora de comenzar el programa. Oh, a Amelia le encantan las historias de zombies. Solía verlas siempre. Y las palomitas de maíz y los refrescos son muy buenos. El fantasma tuvo mucha suerte de conocer a estos detectives. Pero todo lo bueno debe llegar a su fin. Amelia acaba de terminar de ver el último episodio. Es hora de volver al ático. Después de todo, no deberían haberle dado al fantasma a palomitas de maíz y refrescos. Ahora tenemos que limpiar el sofá. ¿Ver todos los videos de Trum Trum? ¡Hecho! Es hora de conceder el último deseo del espíritu. Y para hacer eso, tendremos que aspirarla. Amelia, créeme, es por tu propio bien. Muy bien, el fantasma está adentro. Estamos listos para comenzar. Vamos a la playa. Amelia tenía muchas ganas de ver la puesta de sol sobre las olas. Su mayor deseo se hizo realidad. ¡Qué momento tan dulce! El fantasma está muy agradecido con sus salvadores. Estos detectives son verdaderos profesionales. Amelia no tiene nada más que hacer en el mundo de los vivos. ¡Adiós, amigos! Y por supuesto, tenemos que tomarnos una foto. ¡Hecho! La vieja casa no tiene más fantasmas. Los nuevos residentes pueden vivir felices para siempre. Este fue un caso interesante. Pero a los cazadores de monstruos todavía les queda mucho por hacer. ¿Te gustó nuestro video nuevo? ¿Crees en los fantasmas? Dinos en los comentarios. Y asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas las nuevas aventuras de los cazadores de monstruos en Troom Troom Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!